yo les aconsejo que siempre practiquen antes antes ustedes pueden practicar aquí ya lo tengo pero para que ustedes lo vean mejor voy a hacer con mi grafito punta apoyo deslizo punta ahí ustedes lo ven suave pero si yo lo marcara bien vean cómo se vería punta de apoyo deslizo levanto mi pincelada de acerruchada 1 2 3 pero en la tercera salgo 1 2 3 y salgo sin desprender el pincel regreso y hago mi nervadura central para hacer mis flores voy a hacer un círculo imaginario y aquí puedo hacer norte su este oeste y aquí comienzo en este de en medio comienzo a meter mis pinceladas de coma el centro de esta flor ese se los voy a poner al final para que ustedes vean cómo voy mezclando mis colores para que me quede en la forma que se ve aquí 12 abajo punta apoyo bajo subo bajo punta apoyo bajo subo bajo como voy a cerrar mi flor únicamente con un el cabo del pincel con un punto en color amarillo voy a trabajar mucho los conjuntos de coma hago la grande y voy bajando voy bajando con la misma carga usando el pincel delineador siempre ustedes practiquen siempre yo les aconsejo con el pincel delineador pero a ver aquí hay un detalle que estoy viendo lo voy a comentar hago mi conjunto de comas de mayor a menor sí y lo puedo hacer del otro lado ok ya como ya tengo esto ahora puedo hacer unas atravesadas de mayor a menor es practicar hoy lo vamos a disfrutar porque a mí me gusta que ustedes aprendan vamos a utilizar un color morado ustedes aquí ya vieron la pieza sobre un fondo no negro y voy a trabajar sobre un color morado aquí tengo yo una maceta recuerden que estoy trabajando con los productos de navi empaques navi empaques que es una empresa mexicana aquí voy a ocupar una lija 280 para hacerlo suave para matar algunas asperezas que trae del mismo molde a la hora que se infló y estoy suavizando lo con una 280 que ustedes quieren crear alguna textura también lo pueden hacer lo pueden hacer con una lista más áspera puede ser la de madera y van creando una textura estas estos detalles que a la hora que los trasladan se llegan a lastimar o muchas veces lo tienen en el almacén y ustedes lo van a lijar de esta manera hasta que desaparezca aparte le van a retirar esta capa que tiene como de un satinado y van a tener mejor adherencia con la pintura acrílica es importante que ustedes hagan este paso siempre vamos a meterle un poco de lija al unicel o al icopor estos puntitos que tiene aquí abajo aquí se van bajando se van disminuyendo y aquí está si de esta manera ustedes van a poder retirar les va a quedar opaca les va a quedar mate y 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 ¡Gracias!